En aproximadamente 20 segundos, comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente, la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo?